Tras una persecución realizada por oficiales de guardacostas de la estación de Golfito, se logró la incautación de aproximadamente 79 kilogramos de cocaína en una embarcación que ingresó navegando a gran velocidad en las cercanías del muelle municipal. El trabajo se realizó como resultado de las acciones de patrullaje marítimos que efectúa el Servicio Nacional de Guardacostas en Golfito en la lucha contra el narcotráfico y delitos ambientales. Fue así como al observar una embarcación de nombre Foca 6, la cual se movilizaba de noche a gran velocidad, los oficiales accionaron y dieron persecución hasta ubicarla encallada cerca del muelle municipal con el motor enterrado en el fango y dos bultos con droga en su interior. Durante el desarrollo de la operación marítima nacional, la estación Guardacostas-Golfito incautó esta madrugada 79 paquetes de droga. La intersección se produjo al observar una embarcación con dos tripulantes que manuevraba a alta velocidad durante el ingreso a la parte interna del cuerpo. Se le dio seguimiento y se ubicó la embarcación ya encallada en la cercanía del parque de Pueblo Civil, siendo que la droga estaba dividida en dos bultos. El primero se ubicó dentro de la lancha y en la cercanía dos tripulantes abandonaron un segundo bulto durante su escape. Se siguió directriz nacional de la Fiscalía y la droga se puso a la orden del Poder Judicial para el proceso correspondiente. De inmediato, se realizaron las diligencias correspondientes en tierra para tratar de ubicar a los sospechosos, los cuales no han sido ubicados. La evidencia fue puesta a la orden de la Policía Judicial para el proceso correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!